Bueno, dar cumplimiento a las iniciativas que tiene el señor alcalde en mantener, ya empezar a mantener limpia nuestra ciudad, porque es un cantón que debería permanecer todos los días bonito, hermoso, fuera de monte, fuera de basura, y se está haciendo esa actividad. Aquí en este sitio estamos contigo al mercado municipal, ¿no? Transita mucha gente, taximotos, peatones, de todo. Esta es una área muy concurrida por las personas que llegan al mercado municipal, por esa razón se ha procedido a iniciar a darle la respectiva limpieza, a sacar los montes para que la gente que transita hacia la ciudad de La Lujencon también vea que esta área se mantiene limpia. ¿Y aquí prosiguen haciendo el mismo trabajo en otros lugares? Claro, hemos iniciado en la parte céntrica, en los lugares donde existen escombros, donde existe gran cantidad de basura. Son sitios donde el recolector ya no puede llevar esa basura porque eso al meter piedra, escombros, se dañarían los recolectores. Por eso hemos proseguido con volqueta y con tractor a realizar esa limpieza. Sabemos que por aquí pasan taximotos y algunos de los lugares botan hasta desperdicio de marisco. Javier, ¿qué podemos darle como mensaje a estos de manos de Puerto López? Bueno, primero darle a conocer a la ciudadanía que por favor nos entiendan que esto es un proceso. Se está haciendo lo posible para que los cuatro vehículos recolectores que existen en el municipio estén totalmente activos para iniciar de una manera dura a lo que es la recolección. Y pedirle también a la ciudadanía, tanto a la gente que hace en las mototaxis, de que se abstenga de venir a botar basura en este sector, que lo haga. Hay ciertos lugares estratégicos donde hay tanques grandes que lo hagan en ese sector, que depositen su basura ahí, pero que no lo hagan en esta parte porque recordemos que de este lugar nosotros todos venimos a requerir lo que son nuestros alimentos que hacemos todos los días.